Lo que tienes que saber antes de ver Sombra y Hueso. Hola lectores y lectoras de YouTube, yo soy Ari y hoy vamos a estar hablando de los detalles, de la información que tenemos que tener en cuenta antes de ver esta nueva serie que se llama Sombra y Hueso, que ya falta una semanita para que se estrene. Para empezar, es una trilogía de libros donde nuestra protagonista se llama Alina y a lo largo de estos tres libros tiene que afrontarse y destruir el mal. Les voy a decir cuáles considero y creo que son como los protagonistas principales, nada más son tres, así en resumidas cuentas. Nuestra protagonista, Alina, también su mejor amigo que se llama Mal y también El Oscuro, que tiene un papel importante en la historia. Ya no les voy a decir más porque no les quiero hacer ningún spoiler. Algo muy importante en la historia que tenemos que tener en cuenta es el mapa donde se desarrollan pues todos como estos acontecimientos que la escritora hizo, que ella inventó, pero ella se inspiró realmente en varios países que existen. Nuestra ciudad principal se llama Ravka y está inspirada en la cultura rusa. También tenemos Ketterdam, que está inspirado en Amsterdam. Shuhan está inspirado en China y en Mongolia. Y por último, Ferja está inspirada en la cultura escandinava. Estos son los lugares en el mapa donde se desarrollan, sí, ciertas partes del libro, donde aquí pasan los acontecimientos. Entonces, sí es importante como tenerlo en cuenta. Yo creo que sí en la serie, igual nos lo van a explicar. Vamos a un tema que la verdad a mí se me dificultó mucho, no les voy a mentir. Y es acerca de los Grisha. Los Grisha son personas que viven aquí en lo que es todo el mapa. Pero específicamente vamos a estar hablando de Ravka, donde se desarrolla la historia principal de nuestra protagonista, Alina, y donde es ella. Entonces los Grisha son estas personas que tienen como poderes, dones, y pues los eligen como desde chiquitos, como que trabajan para el rey. Entonces desde chiquitos van con los niños, les hacen pruebas para ver si los niños tienen poderes o no. Y ahí ya se los llevan como a un tipo de instituto donde los entrenan para que avancen y aprendan como a controlar bien su poder. Y pues los niños como que tienen que cortar raíces con su familia, como que ya no es tu familia, ahora está los Grisha, son tu nueva familia. Entonces los Grisha tienen tres categorías. Les voy a hacer una tablita porque esas tres categorías tienen subcategorías. Y pues la verdad es que a mí me costó mucho comprenderlo, pero igual miren, yo aquí se los traigo resumido y hasta con tablitas. En los Grisha tenemos los Coporalki, Eterialki y Alchemy. Los Coporalki tienen el color rojo. Ellos se componen por sanadores, también por hard trenders, que prácticamente lo que ellos hacen es manipular el cuerpo de las otras personas. O sea, literalmente que te pueden aplastar el corazón o también te pueden como detener el pulso o la circulación, entonces también te pueden matar. Y también en los Coporalki tenemos a los trailers, que pueden cambiar su apariencia o el de alguien más permanentemente. o temporalmente. Y en la segunda categoría de los Grisha tenemos a los Eterialki, que se componen por los Inferni, como su nombre lo dicen, manipula el fuego. También tenemos a los Tide Maker, que pues manejan como el agua. Y también tenemos a los Squalers, que manejan el aire. En esta categoría de los Grisha, Eterialki, es donde entra nuestra protagonista Alina y el Oscuro, pero ellos son como un poder muy extraño, un poder nada, nada común, porque Alina puede manejar lo que es la luz, y el Oscuro, pues la oscuridad, las sombras, como su nombre lo dice. Y en la tercera categoría de los Grisha tenemos a los Materialki. Su color es el morado y tenemos a los Durast, que manipulan todo lo sólido, la piedra, la roca, madera. Y por último, en esta categoría Grisha, también tenemos a los Alchemy, que manejan todo tipo como de químicos, pociones y venenos. Aquí les dejo la tablita para que no se olviden, les tomen screenshot y pues sí, antes de ver la serie. Antes de seguirte hablando más de Sombra y Hueso, no olvides en suscribirte aquí en el canal, porque vamos a estar hablando de la serie y también vamos a estar hablando de la serie del libro, lo vamos a estar comparando, así que no olvides en suscribirte. Vamos a pasar a hablar algo súper importante, sobre todo para la serie, y es que sí, yo les platiqué que ahí está la trilogía principal, donde la protagonista es nuestra chica Alina, pero hay otro libro que también se desarrolla en este mapa, dos años después de lo que fue la historia de Alina, que se llama Six of Crows. Como ya les dije, sí, es un libro aparte, independiente, que también se desarrolla en el mismo mapa, específicamente en Ketterdam, y esta historia nos habla de seis ladrones que están planeando como un atraco, y estos personajes los van a meter, y esta historia al parecer la van a meter a la par con lo que es Sombra y Hueso en la serie, o sea, como que las van a fusionar, entonces vamos a tener como personajes más interesantes, y eso la verdad es que a mí me emociona bastante. En esta historia de seis de cuervos, tenemos a estos protagonistas, que son los criminales, que se llaman Kaz, Ineg, Jesper, Nina, Matías y Weiland. Son seis, la verdad no tengo la menor idea de cómo los van a fusionar, y creo que esas también es una parte súper importante e interesante, que también yo creo que los lectores vamos a estar como averiguando ahí en la serie. La verdad es que yo creo que esto le va a dar un plus, creo que puede ser muy a favor, pero también puede ser algo muy en contra, depende cómo lo manejen, pero no sé, yo creo que va a ser incluso más fuerte como la historia, porque tenemos creo que más personajes pues de este mundo literario, y sobre todo de este mundo que ha creado esta autora. Ya queda una semana para que se estrene esta serie, y ya hay imágenes, ya se han filtrado también incluso videos, y aquí les voy a dejar en la pantalla varias imágenes que ya se adelantaron, que ya nos pueden dar un poco más de detalles de qué es lo que va a suceder, o cómo va a estar como la serie, sobre todo los efectos, yo creo que se ven bastante bien, y pues obviamente, pues es una historia de fantasía, o sea, de que hay efectos, claro que los hay. Y pues yo qué les puedo decir, yo estoy emocionada, a mí me encantan estas historias de fantasía, sobre todo de fantasía y de heroínas, o sea, de que hay una chava y que tiene que revolucionar y enfrentarse al mal, a mí me encantan. Entonces también me agrada muchísimo, pues este mundo que la autora ha creado, porque también cuidó en el libro muchos detalles que a mí me encantarían, y que en verdad yo estoy esperando ver en la serie. Y pues sí, y aquí les voy a dejar un video donde les hablo más que nada, más a detalle del libro, por si no lo han leído, y también los invito a que se suscriban, porque aquí vamos a estar hablando, como ya les dije, pues sí, vamos a estar hablando de la serie, y después vamos a estar comparando la serie con el libro. Este video va a ser un poco más intenso, entonces no olvides en suscribirte, y también en seguirme en mis redes sociales, para que no te pierdas ninguna información. Hasta aquí llega este video, gracias por verlo, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.